¡Nunca es arriba! ¡Qué bueno! ¡Qué bonita televisión! ¡Es extraordinario! ¡Qué alegría de Bascano cada uno! ¡La alegría! ¡El orgullo de ser Andamanequino! ¡Buena esta pintora! ¡Felicidades! ¡Igual padrino! ¡Pastores! ¡Me siguen, por favor! ¡Pastores, me siguen, por favor! ¡Pastores, me siguen, por favor! ¡Allá! Encabezado por Elvita Quintana Saludando a cada uno de los inclinados de amor Elvita Quintana Es una visión, orgullosa como siempre Demostrando su personalidad, la humildad del artista prebueno Elvita Quintana Es una visión, orgullosa como siempre Elvita Quintana